Pese a que las autoridades del INDRI han dicho que no hay peligro en cuanto a la sequía que afecta el país durante los últimos meses, agricultores del Valle de San Juan lanzaron su voz de alerta ante la situación que según dicen le está afectando de forma significativa. Los hombres que labran la tierra afirmaron que producto de la fuerte sequía no han podido sembrar sus predios. Aquí ahora mismo no hay siembra porque ahora mismo todo está seco, la presa está seca, no está viniendo agua ahora mismo ni para los animales bebés y tenemos una seca muy grande y si Dios nos mete su mano no sabemos qué va a hacer de nosotros porque prácticamente nosotros aquí en San Juan de la Maguana vivimos de la agricultura y estamos en una seca muy fuerte. No está afectando mucho porque no hay casi mente ni para los animales bebés. Expresaron que en la provincia de San Juan se vive básicamente de la agricultura, la cual no se está desarrollando debido a la falta de agua en la presa de Sabaneta y en los canales de riego. Según dijeron son miles de tareas las tierras que no han sido cultivadas durante los últimos meses, ya que sería muy riesgoso invertir recursos en labores agrícolas con la fuerte sequía que actualmente afecta al Valle de San Juan y gran parte del país. Y a través de las cosas nosotros nos estamos sintiendo mal porque no hay una fuente de trabajo y la fuente de trabajo es de nosotros, la agrícola, y estamos parados hasta ahora mismo. Desde San Juan de la Maguana para Telenoticias, Julio César Mateo.